¿Qué tal curiosos? Yo soy Israel y les doy la bienvenida nuevamente. De una vez les digo, de nada reguetoneros. ¿Por qué? Pues porque en este video les voy a hablar de la que es considerada la diosa de ese género, de cómo fue capaz de levantarse después de caer desde la cima del éxito hasta el fracaso total, y sobre cómo superó la batalla librada por su propia vida. ¡Comenzamos! Los curiosos que ya me conocen saben que lo mío, lo mío no es el reguetón, y mis haters reguetoneros seguramente me odiarán todavía más por eso. Pero lo que sí se me da es reconocer y admirar a las personas que luchan por conseguir sus sueños, incluso si entre esos sueños está el convertirse en cantante de eso que millones llaman género musical. Precisamente por esa razón es que Natalia Alexandra Gutiérrez Batista merece todo mi respeto en ese sentido. Lo digo porque la nacida en Santiago de los Caballeros República Dominicana es un ejemplo claro de perseverancia y valentía, pues a pesar de sus orígenes humildes, siempre mantuvo su mira puesta en conseguir su sueño más anhelado. Bueno, eso después de que la convencieran de no convertirse en una de las siervas del señor, pero de eso ya hablamos en otro video. Pero los inicios de Nati en el mundo de la música no fueron para nada sencillos en su país natal. Primero tuvo que ir en contra de los deseos de sus papás, quienes se negaban a que se convirtiera en cantante, mucho menos de ese género. ¿Ven? No solo a mí me desagrada. Pero bueno, además de esa razón, si quería convertirse en una intérprete reconocida, tenía que ir a lo grande. Por ello decidió mudarse a Nueva York y probar suerte en Estados Unidos. Pero se le olvidó un pequeño gran detalle, no tenía papeles. Al ser una inmigrante indocumentada, Nati tuvo que llevar una vida de anonimato, llegando a trabajar en fábricas, con horarios que iban desde muy tempranas horas de la madrugada y sin un horario fijo de salida, e incluso muchas veces no teniendo comida ni un lugar donde pasar la noche. Pero a pesar de todas esas adversidades, Nati continuó escribiendo sus canciones. Su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Y es que el talento y el carisma de la dominicana captaron la atención de uno de los reguetoneros más conocidos y consolidados en ese ámbito, Don Omar. El cantante realizó un par de colaboraciones con Natasha, siendo Duty Love la que catapultó su carrera a lo más alto. Pero eso solo hizo que la caída que estaba por venir fuera mucho más dolorosa. Y es que después de esas colaboraciones, cada uno siguió su camino. Don Omar, ya siendo un cantante de renombre en la industria, obtuvo nuevos éxitos, pero una apenas conocida Nati Natasha tuvo que volver a pasar hambre y a dormir en las calles. ¿Cuesta creerlo, verdad? Sin embargo, ella misma contó todo eso en un programa especial para una reconocida cadena latina en Estados Unidos, y conmovió al punto de las lágrimas al gordito y a la flaca más famosos de la televisión hispana. Y eso que lo peor todavía estaba por venir. Tiempo después de estar de nuevo en donde había iniciado, la fortuna le volvió a sonreír al ser invitada a realizar una nueva colaboración, otra vez con otro grande del género, Daddy Yankee. Solo que esta vez la dominicana vaya que supo sacarle provecho a ese guiño del destino. Rápidamente ganó popularidad y su carrera comenzó a despegar, ahora de manera independiente. Algo que hay que tomar en consideración es que ese ritmo es a menudo fuertemente criticado por su esencia y sus letras machistas y denigrantes hacia la mujer, por lo que de algún modo es notable que Nati haya triunfado en una industria mayormente liderada por hombres, cada quien sus gustos, pero tú muy bien Nati. En fin, ya con la fama y el éxito en la bolsa, la cantante decidió darse una manita, o mejor dicho una manota de gato, y se aumentó el busto. Pero mientras acudía a los chequeos de rutina previos a la operación, los médicos encontraron una especie de protuberancia que más tarde fue diagnosticada como un tumor. La fortuna otra vez le sonrió a la dominicana de 32 años, ya que el tumor era benigno. De igual manera tuvo que ser operada de emergencia para extirpárselo y evitar futuras complicaciones que pudieran poner en riesgo su vida. A raíz de ese acontecimiento, y por recomendación médica, Nati adoptó el veganismo. El resto de la historia es por demás conocido por parte de los reguetoneros, ya que es la cantante más popular del género y sigue cosechando éxito tras éxito, aunque todavía en vísperas de obtener su primer millón. Y es que, de acuerdo con algunas fuentes, su patrimonio está valorado en 750 mil dólares. Aunque viendo cómo ha avanzado su carrera hasta ahora, seguro rápido le añadirá varios ceros. ¿Ustedes qué piensan, Curiosos? ¿Creen que la historia de Nati Natasha es ejemplar para sus fans? ¿Cuál es su canción favorita de ella? No olvides suscribirse a nuestro canal y checar todo nuestro contenido que de seguro les encantará. ¡Hasta la próxima!